Hola y bienvenidos a tu canal favorito en vida de raíces. Mi nombre es Felipe Padilla, realtor local aquí en la ciudad de Houston, Texas. Y hoy te traigo un tema súper especial. Es el DTI. La vez pasada vimos lo que era el credit score, que es una variable que muchos conocemos y que todos necesitamos en algún momento para pedir cualquier tipo de crédito, un automóvil, tarjetas de crédito, etc. Sacar unos muebles a plazos, lo que sea. Y es muy común. Lo que mucha gente no conoce y que todos vamos a necesitar el día que tengamos que pedir un préstamo para una casa, es el DTI o Debt to Income Ratio, que es la relación entre lo que debes y lo que ganas. Este factor es el más importante y el que va a determinar si vas a tener un préstamo o no. No importa que tengas 850 credit score, si tu DTI es muy alto, no te van a prestar dinero. Así que pon mucha atención, este video es para ti. Cada vez que solicites un préstamo para comprar una casa, va a haber tres factores importantísimos que todo lender te va a pedir. Número uno, ya lo vimos la vez pasada, era el credit score. Número dos, tu DTI o Debt to Income Ratio. Y número tres, el down payment. Esos tres son los factores principales. Y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al DTI o Debt to Income Ratio. Es muy sencillo. Tienes dos variables en el Debt to Income Ratio. Una se le conoce como el front end. La única diferencia entre estos va a ser el nivel de deuda que se le asignan a cada uno. Para el front end va a ser lo que se le conoce como el PIDI. O PIDI en inglés, que es el principal, el interés, el tax, y el insurance o el seguro. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vamos a tener en cuenta un ingreso bruto o un ingreso sin quitar los impuestos. Digamos que en este ejemplo, ganamos cinco mil dólares al mes. ¿Ok? En los dos lados. Cinco mil dólares al mes. Entonces, vamos a ver, a seleccionar, vamos a seleccionar una casa y vamos a ver si nos alcanza para esa casa. Vamos a calcular el PIDI. Síganme y les muestro ahorita en la computadora. Ok. Como primer paso, vamos a seleccionar una propiedad. El valor en abril 2022, medio en la ciudad de Houston, la casa media, es 335 mil dólares. Nos ponemos este precio aquí y vamos a buscar una casa. Todas esas casas tienen exactamente ese precio. Vamos a escoger una. Vamos a escoger esta. Ok. Y solamente para que la vean, es una casa en Cypress. Este, muy bien cuidada, remodelada por dentro. Pizos nuevos, granito, bien pintada, etc. Se conservó el diseño original. Y bueno. 335 mil dólares. Esta casita. Entonces, ya la tenemos seleccionada. Solamente para tener una propiedad de referencia. Ahora vamos a calcular cuánto nos costaría. Que yo les recomiendo Mortgage News Daily. Y para que vean cuánto está el interés. Ahorita, 30 años. El día de hoy, 5.41%. Entonces, te vas aquí abajito, donde dice Mortgage Calculators. Y vamos a usar la información que tenemos de esta propiedad. 335 mil dólares. Digamos que vamos a dar un down payment de 20%. Por tanto, el préstamo es de 2.68. El interés al día de hoy, 5.41 a 30 años. Digamos que tengo un buen credit score de 720 o más. Va a tener esto. 30 años. El Home Insurance. Más o menos va a andar alrededor de 1.000 dólares al año. Es un buen estimado. Eso hay que estarlo buscando y comprando con diferentes brokers. Impuestos. Esta información la obtenemos de acá. El año pasado, esta propiedad pagó 5.725 sin ninguna excepción. Acuérdense que si es tu residencia personal. Y primaria. El estado de Texas te da un descuento de 25.000 dólares sobre el avalúo del distrito de la casa. Que es diferente del valor de la propiedad. Y eso lo podemos platicar tú y yo después. Con confianza, llámame y lo checamos. Entonces, usamos este numerito, 57.25. Como les dije, si es tu casa, sería menos que esto. Los HOA, CIHOA, aquí es 530 anual. Pero eso se paga en una sola exhibición. Entonces, no lo vamos a incluir como parte del crédito. Entonces, te queda un PITI de... Aquí arriba. Principal Interest Tax Insurance, 2066.99. Aquí te viene un poquito más de información, etcétera, etcétera. Los pagos, tus curvas en el tiempo, etcétera. Pero ese es el número que queríamos. 2066.99. Vamos de vuelta al pizarrón. Ok. Entonces, ya tenemos nuestro PITI, o PITI, Principal Interest Tax Insurance. Ok. Esos cuatro factores. Y sabemos que fue 2067. 2066.99. Ok. Entonces, este es el PITI. Ok. Entonces, para el Front End, lo que vamos a hacer, el DTI, va a ser 267, dividido entre tu ingreso bruto. Y esto me va a dar cuánto es. Ok. Vamos a sacar la calculadora. Tenemos que 2067 entre 5,000 es 0.4134. O sea, 41.34%. Ok. Solo para que lo sepas, este es un número. Estás alto ya. Lo ideal sería tenerlo por debajo de 35. Ok. Un número saludable sería estar aquí entre 30 a 35%. Un número saludable. Ya estamos aquí a 41. Está alto. Ahora vamos a ver, dependiendo del escenario, si nos van a prestar o no. Todavía se puede, pero bueno. Entonces, ahora, consideremos que tienes más deudas. ¿Verdad? Eso simplemente es cuando te va a costar la casa. Pero ahora, tienes tarjetas de crédito. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto es el mínimo de cada tarjeta de crédito? Digamos que debes, tal vez, unos 200 dólares de todas tus tarjetas. Ahora, esto recuerda que no es la deuda total. Este es el mínimo mensual de cada una de ellas sumado. Pero, por ejemplo, tendremos unos 200 dólares. Ok. Y después, pues tenemos un auto, ¿no? ¿Y cuándo te gusta? Pues depende qué auto tengas. Hay gente que tiene pagos mensuales de 900, de 500. Pero vamos a ser conservadores en este ejemplo, porque ya estamos altos aquí. Entonces, digamos que tienes, no sé, 350 dólares. Bueno, cerrémoslo en 400. Ok. 400 de pago. Y que no tienes créditos estudiantiles, ¿verdad? Estudiantil. Crédito estudiantil, digamos que es cero. ¿Ok? Bien importante. Todas estas deudas van a aparecer ahí y te las van a sumar para el backend. Entonces, el backend, seguimos con él. A separarlo aquí. El Pity, que es 2067, más los 200 de las tarjetas de crédito, más los 400 del auto, dividido entre tu ingreso. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar esa relación. 2067, más 600, entre 5053, 34. ¿Ok? Esto es igual a 53.34%. Es alto, pero hay quien, hay programas que sí te pueden prestar. ¿Ok? Generalmente vas a encontrar programas hasta 50 o 53, 54% por ahí, como máximo. Aunque, esto es muy arriesgado. Recuerda que un lender, un lender te va a decir cuánto es el máximo que te pueden prestar. Ahora, ¿significa que es algo bueno necesariamente? No. Porque si te das cuenta aquí, si lo redondeamos a 54%, tienes un, llegas a 6, a ver, 53. Vamos a ver, así es. Te queda, para vivir, te queda solamente un 47%. ¿Ok? Y acuérdate que aquí, en todo esto, apenas van lo que cuesta la casa, lo que debes, que tienes a plazos, tarjetas de crédito, autos, créditos, etcétera. Y todavía no tomamos en cuenta, por decir, gas, luz, teléfono, agua, comida, este, este es el gas de la casa, el gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitas para vivir, pues. Entonces, ya tener un 50% para todo esto, se está volviendo muy apretado. entonces el lender si tienes un ahora aquí es cuando entra el credit score si tienes un buen credit score si tienes un reporte de que siempre pagas a tiempo tus deudas muy probablemente te presten en este escenario pero tienes que ver tus finanzas a ver si es algo que puedes hacer porque yo como realtor te quiero vender una casa, quiero que tengas la mejor casa de tus sueños, pero tampoco quiero que te la quiten a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años, quiero que puedas vivir cómodamente y que sea una bendición para tu vida y que no sea una maldición ok entonces mucho ojo aquí tienes que hacer un análisis de tus finanzas personales a ver si pagando 2,067 mensuales y más aparte lo que debes, más aparte tus gastos normales para vivir va a ser necesario ahora aquí te vamos en cuenta si hay un cambio si te casas, te vas a casar si tu esposa trabaja o no trabaja o tu esposo si tienes hijos si le vas a mandar al colegio particular hay un montón de factores que el lender no va a ver ok pero tú sí entonces tienes que ser responsable y ver que tal vez digamos que sí te van a prestar pero tú mismo te das cuenta que vas a estar muy ahorcado con ese número que vas a hacer bueno varias cosas una recuerdas que esta es para una casa de 350,000 bueno puedes buscar una casa que tal de 300 ok o que tal si ese es solo un ingreso que tal si tu esposa trabaja también y trae a lo mejor unos 5,000 pero trae unos 2,000 más entonces se vuelve 7,000 entonces ya pues este número va a bajar considerablemente tomando en cuenta que si entra tu esposo o tu esposa aquí al crédito sus ingresos se van a tomar en cuenta pero también sus deudas entonces si debe acá y su credit score también entonces se vuelve una estrategia pero si tu esposo o tu esposa empieza a trabajar es muy probable que lo puedan este sin problema pagar todo esto es una decisión personal y pues ahora si que yo soy un asesor inmobiliario y como tal y al final de cuentas mis clientes son mis amigos también entonces yo siempre quiero lo mejor para ellos y sin duda pues en este caso veríamos si lo mejor es bajar el precio de la casa o si hay un ingreso adicional o no gastos tanto en tarjetas de crédito este ahora este también el interés que tomamos es el 541 que también es un buen crédito y sin y sin deudas y sin daños en tu historial de crédito si tienes daños y estás más abajo pues ese número va a subir entonces si ese número sube pues el PITI sube y este también sube entonces hay que analizar cada caso pero por eso si no tienes un lender pues pregúntame yo tengo algunos con los que he trabajado que son muy buenos yo no recibo ni un centavo de ellos este simplemente yo sé que son eficientes y que tratan de ayudarlas también igual que yo y pues bueno de eso se trata ¿no? entonces DTI deuda sobre ingreso un número saludable de 30 a 35 en el front end y en el back end digamos que de 40 a 45 diría yo saludable si lo puedes mantener este más o menos en este rango estaría genial si subes a 50 53 te pueden prestar todavía hay que ver se complican más las variables tienen que analizar más a detalle todo eso ¿ok? pero bueno espero que te haya servido esta recuerda la variable más importante para determinar si te van a prestar o no te van a prestar y lo mejor que puedes hacer siempre es hacer un ejercicio tú mismo ya te lo enseñé aquí atrás es una división muy sencilla y este recuerda que tienes en el video pasado si no lo viste te dejé un link donde tú una vez al año tienes acceso gratuito a revisar tu credit score con todas las variables como estas que van a estar reportadas para que tú puedas saber y hacer tus propios cálculos y ver cómo estás en ese aspecto ok y bueno si te ha gustado si te ha servido este video por favor dale like suscríbete si no lo has hecho dale click a la campanita para que salga una alerta de YouTube cada vez que subimos nuevos videos y bueno nos vemos pronto hasta la próxima y que tengas un muy feliz día chao